¿Qué es la capacitación? No coincidimos en nada en las políticas, pero lo vemos siempre, los concejales, no hemos tenido una falta de respeto ni nada parecido con ninguno de los concejales de la Libertad de Avanza, eso te lo puedo decir, José. Tenemos buen diálogo ahora, no coincidimos en nada en las políticas que lleva adelante el Gobierno Nacional con las que nosotros queremos hacer. O sea, hoy, obra pública paralizada, 300, casi 300 en el hospital, 250 en las viviendas que estaban construyendo, la gente del gasoducto, la gente que estaba haciendo el camino chilecito a la Rioja a través del Velasco. Toda esa gente me viene a ver a mí para pedirme un PEM, y yo no tengo más PEM, ya no tengo posibilidad de dar PEM. Ya dimos, cuando fue la pandemia, que la gente no podía trabajar, cuando se quedó la gente sin trabajo, o sea, dimos un montón de programas nosotros, contemplando la situación de la pandemia. Hoy la situación es peor que la pandemia, peor que la pandemia porque te mataron el salario, te hicieron perder el poder adjetivo de todo el salario de la gente, de cualquiera, ¿eh? Del que es empleado, del que es potencial o del que es PEM. 45.000 pesos hace, 5 meses atrás no eran los mismos 45.000 pesos que hoy. Hace 5 meses una pasta de dientes salía a 1.000 pesos y hoy sale 5.000. Y después dice, los precios bajan. Subió de 1 a 5, de 5 bajó a 4 y dice, están bajando los precios. ¿Están bajando los precios a qué ritmo? ¿Al ritmo que subieron? No. No ha pasado eso, ni va a pasar eso tampoco. Entonces, la gran diferencia es, nosotros también queremos equilibrio fiscal, también queremos una inflación de un dígito. Ahora, con un salario que le permita a la gente poder vivir. Hoy no hay forma de que la gente pueda vivir con los salarios que estamos teniendo porque literalmente los han licuado a todos los salarios de cualquier trabajador, de cualquier programa, se ha licuado con la devaluación y con la inflación que hemos tenido. No hay forma, no hay forma de que yo pueda absorber a los 450 personas de potenciar y que pasen al gobierno municipal, que les pague el gobierno municipal. No hay forma. Hoy tenemos, hoy gastamos 130 millones de la coparticipación, que es casi el 95% de la coparticipación, en el pago de los PEM. Y me da vergüenza pagarles 45.000 pesos. Me da vergüenza, pero 45.000 pesos hace 5 meses no eran los mismos 45.000 pesos de hoy. Y la coparticipación ha aumentado un 8% y la devaluación ha sido del 120 con una inflación del casi el 90. Entonces, no hay forma de que el gobierno municipal pueda responder a un aumento de PEM si es que la provincia no nos manda. La provincia nos manda 50.000 pesos, porque vi en los comentarios, en muchos lados, nos manda 50.000 pesos, pero nos reconoce 500, 500 programas PEM. Chilecito, yo recibí con 1.600 y hoy tenemos 2.800. Tenemos que dividir ese monto, que son 25 millones de pesos, tenemos que dividirlo en 2.800, da 8.000 y pico de pesos.